Si la hiciéramos para pañete, cuando ella deje hervir, le ponemos una cantidad de agua en la parte superior y la tapamos, hará que una buena tapa para que no intervenga el aire. Cuando ya pasa el muro en forma de pañete, antes de eso tenemos que cernirla, para volverla muy finita y que no tenga grumos que a la hora de la pañetar nos afecte. ¿Y cuánto es la capa de agua? Normalmente la proporción es una parte de cada dos y media de agua, pero eso nos lo indica sobre todo la cantidad de cal que tiene la cal en sí. Esta como es de mina que no tiene certificado, pues normalmente no sabemos qué tan pura es. Yo creo que no es mucho porque su blanco no es muy puro. Cuando empleamos una cal que viene certificada, las de Prosecal, ellos le dicen 90%. Esa es una reacción exotérmica más fuerte y queda un blanco todavía más poderoso. Rinde bastante, ayuda a estabilizar y aunque ustedes se estabilicen con cemento, empleen la cal porque les va a disminuir el consumo de cemento y les va a permitir que haya cierta transpiración en el muro. Para los pañetes de cal que los probaremos la vamos a usar también, en la parte de abajo. Y el ejemplo de los pañetes de cal es todo el interior de la casa. En un cernidor grande, sobre una bandeja que tenemos de ancha, vamos paleando y le vamos rascando y va quedando un sobrante de piedra. Ese sobrante de piedra no lo desperdicien porque es muy bueno para el ciclo de ciclópeos. La cantidad de agua cuando se apaga es algo porque no se va a llenar mitad de la caneca y va invadiendo agua. Por cuestiones prácticas hemos llenado hasta aquí de agua y hemos llenado hasta aquí de cal. Hemos llenado hasta aquí de agua y le hemos puesto el resto de cal. Dividiendo el bolso que teníamos aquí. Lo importante es que en ningún momento el apagado deje de hervir para que tengamos un correcto apagado porque si la apagamos muy lento ella se transforma como en una arena blanca que es un inerte. Es decir, ya no tiene necesidad de seguir endureciéndose porque ha perdido su poder como de químico de enlazarse con los otros elementos. Y eso sería. ¿Listos?